Momento de seguir informándonos porque llega el momento de las noticias universitarias. Que Jujuy haya sacado el primer premio en impacto social en el Rally Latinoamericano de Innovación es impresionante y demuestra el potencial de Jujuy, el potencial de la Facultad de Ingeniería junto con los demás miembros de la comunidad académica que se pueden desarrollar proyectos de innovación, proyectos de impacto social proyectos acompañados por los alumnos, docentes e investigadores que puedan potenciar Jujuy para nosotros nos deja en un lugar muy alto a nivel nacional y también a nivel latinoamericano el proyecto que ganó siempre teníamos una disputa con el comité evaluador ¿Por qué? Porque tiene parte de innovación y también tiene un impacto social importante lo que consiste es en desarrollar un jabón biodegradable que se puede utilizar en forma de papel y que se puede utilizar como accesorio en el celular también entonces ese jabón utiliza como insumo la saponina de la quinoa o partes de la quinoa entonces le genera también un producto o un valor agregado por el tema de que utiliza productos de pequeños productores fue muy emotivo cuando ganaron la mayoría de ellas son chicas, mujeres y tenemos y está, es un equipo multidisciplinario muy bien armado tenemos a tres de ingeniería, tres alumnos de ingeniería dos de agrarias, uno de humanidades dos de económicas y uno de la Universidad de Santiago del Estero son proyectos que están articulados y tienen dos categorías por ejemplo innovación e impacto social la parte de innovación tiene más que ver con un dispositivo en cómo venderlo cuál es la diferenciación puede ser hasta un dispositivo tecnológico en cambio el impacto social tiene más que ver a quién va dirigido a una población vulnerable, a un determinado mercado a la parte de la inclusión social entonces son dos dispositivos que quizás tienen mucho que ver pero a su vez este rally, esta competencia los obliga a separar y a diferenciar esas dos categorías Música Música Música